Agujeros de un destino Que huye a mis delirios y lamentos Que encarce las sombras Donde colar lo vivido, lo fingido Estos son versos De tu poemario Diececitos de Perejil Buenos días, Iñaki Desde esta hermosa ciudad De acoruña Integnada de salir de yodo A la cual espero Que muy pronto arribes Te recibiremos con los brazos abiertos Tú lo sabes Te pregunto Diececitos de Perejil ¿Es una huida de ti mismo? ¿De tus circunstancias? ¿O por el contrario ¿Es un camino hacia ti mismo? ¿Hacia tu interior? ¿El hecho de desnudarte íntimamente con la puerta abierta ¿Está motivado por tu amor a la poesía? No, es un camino hacia mí mismo No, para nada es un camino para disimular o distraerme de mi situación Al revés Es mi situación la que me provoca lanzarme a la poesía Y la poesía es una herramienta para llegar a mí mismo Una herramienta para ir a mi interior Y muchas veces al escribir poemas Descubres cosas que ni siquiera sabías que pensabas O ni siquiera sabías que las tenías Y de repente estás escribiendo Y descubres Descubres lo que pensabas Descubres lo que tenías dentro Y surge Y están plasmadas en un papel Y gracias a estar plasmadas en un papel Te descubres Así que absolutamente Es un camino hacia mí mismo Un camino a encontrarme con mismo Y a redescubrirme A redescubrirme una y otra vez Y además mágico Mira, he intentado, fíjate He intentado escribir un poema O sea, dos poemas, dos veces Sobre la misma circunstancia Sobre el mismo sentimiento Sobre la misma situación Y han sido poemas totalmente distintos Totalmente distintos Es la magia de la poesía Es la magia de la poesía Nunca te repites Nunca puedes describir algo de la misma manera Nunca Cada poema es único Como cada persona es única Cada poema es único Tiene un DNI diferente Y eso es La gran magia de la poesía Por eso La poesía a mí me Me atrae tanto Es algo nuevo Mira, tú puedes escribir La misma novela tres veces Pueden cambiar cosas Pero la historia La esencia va a ser la misma En cambio en la poesía no En la poesía es Es como una huella Momentánea Es una impronta instantánea Y más allá de ese instante La impronta cambia La huella es diferente Las marcas son distintas Es la magia Es la magia Por eso a mí la poesía me gusta tanto Más para escribir que para leer Yo soy de los que Cuando te hablan de fútbol Sería de los que dijeran A mí me gusta jugarlo No verlo Pues a mí me gusta la poesía Escribirla Leerla me cuesta más Tiene que ser algún autor Que me llame la atención Por ejemplo tú Tiene que ser un autor Que tenga una fuerza Intensa y esencial Y entonces sí Entonces sí La leo porque me alimenta Me alimenta Me da herramientas Para seguir creando Porque es el crear La magia del crear Es No lo puedo expresar con palabras Pero crear es Algo que me enamora Que es una droga para mí La empecé Empecé a A experimentar con ella Cuando empecé en la música Y desde entonces No he podido dejar de crear Siempre tengo que crear Y crear cosas distintas Diferentes Crear lo mismo me aburre enseguida Y por eso la poesía me gusta tanto Porque si acudes siempre a ella Siempre es la poesía Pero la poesía es diferente Cada vez que la escribes Cada vez que la creas Cada vez que la presentas Es distinta Yo ahora podría escribir Poemas sobre los mismos temas De piececitos de perejil Y saldría un libro Totalmente distinto Totalmente distinto Eso es magia Eso es magia Eso es Es un gran regalo Que tenemos dentro Y que deberíamos de De regalar mucho más a menudo Y por cierto Me ha gustado mucho Mucho Como quedan mis versos En tu voz Y en tu manera De soltarlas al aire Y de lanzarlas al viento Me ha gustado mucho 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 Teresa Como me gusta Como escribes Igual Eres brutal Así que nada Gracias por tu pregunta Y espero que haya quedado contestada Y nada Seguimos en la pelea Y cuanto antes Marcharé para la coluña Prometido Música 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 Gracias.